Hola, saludos a todos. Tengo un Yaes UFT891 que no está abierto a 11 metros o no tiene banda corrida para TX. El radio es nuevo. Aquí podemos ver, lo tengo en AM, presiono el PTT, aunque tengo el medidor de ALC y pueden ver la luz roja. Por ejemplo, vamos a cambiar el medidor. Vamos a poner que sea potencia. Y nos salimos de aquí. Ok. Aproximadamente son como 25 watts. Pero si yo bajo ahí, ya no transmite. Y pueden ver como parpadea el LED rojo del TX. Entonces lo que voy a hacer ahorita es abrirlo a 11 metros. Les voy a mostrar dónde. Lo vamos a apagar. Vamos a quitar el conector de atrás. Y la antena. Está la bocina. Y en la parte de atrás, vamos a enfocar. Aquí pueden ver cuatro puntos. Verticalmente va a llevar dos puentes. Y con eso va a ser suficiente para abrir a 11 metros y poder transmitir en 11 metros. Aunque sí recibe. Ahorita sí recibe, pero no puedes transmitir. Entonces ahorita hago los puentes y vamos a ver si ya podemos transmitir ahí. Ok. Ya realicé los puentes. Podemos ver aquí. Ahí se ve donde ya los puse con el cautín y la soldadura. Y lo que hay que hacer ahora. Se presiona el botón de clarificador. Y el de función. Clarificador y función. Esos los presionan los dos al mismo tiempo. Y luego hay que encender el botón de power. Lo soltamos. Y es como un reset. Un reset general. Borra las memorias y todo. Pero ahora. Aquí sabemos que 7 MHz. Sí va a transmitir. Vamos a enfocar un poquito aquí. Ven que el botón. El rojo se mantiene. Entonces vamos a ir a 11 metros. Perdón. Aquí en banda. Ponle 28. Vamos a. Poner AM. En 28 sabemos que sí va a transmitir. Ahí está la potencia. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a mandar a 27. Abajo de 28. Y ahí está transmitiendo. Ahora sí. Para que lo puedan ver mejor. Vamos a irnos. A las 6. 95. Digo perdón. 27. 6. 95. Y aquí pueden ver que estoy transmitiendo. Entonces esto es lo que es la modificación de 11 metros en el Yaesu FT-891. Igual en otro video les puedo dar continuación de algunas funciones que hace. Vamos a probar el RX, el TX. Apenas lo estoy, como se dice, viendo cómo funciona este radio y la primera vez que lo tengo. Y estoy buscando cuál es su mejor funcionamiento en ecualizador, filtros. Pero el radio se ve muy bueno. Está bastante centrado en frecuencia. 30. 28. 30. 31. 32. ky? Gracias.